Querida comunidad, antes de comenzar estos relatos, quisiera recomendarles la página Rincón del Terror, el cual tiene historias muy buenas desde lobos, brujas, fantasía medieval, nahuales y muchas cosas más. En serio que les aseguro que pasarán buenos ratos deleitándose con sus escritos. Existe un pequeño poblado en donde la mala fortuna parece ser algo de todos los días. Si un mes entero llueve y al siguiente hay sequía, solían culpar a una misma persona. Al menos eso es lo que señalaban sus habitantes. Los Testerillos se ubica al norte de la ciudad capital, un asentamiento rural bastante alejado de la estructura urbana de la región. Allí las cosechas de granos y la actividad agrícola resaltan como puntos altos de su subsistencia. También la cría de ganados, así como de cabras y llamas andinas, las cuales son fundamentales para el crecimiento del poblado. A pesar de ello, la escasa cantidad de habitantes que posee la villa tiene sus desventajas. Pues la mayoría de los ganaderos se ven obligados a contratar peones de pueblos aledaños, ya que de lo contrario, no se logra cumplir con la productividad encomendada por los patrones. Sin embargo, lo extraño era que muchos de estos trabajadores terminaban huyendo despavoridos de las fincas. No duraba nada y a las pocas semanas de ser contratados simplemente desaparecían. No obstante, la realidad es que de a poco los esterillos fue quedando sepultada en el olvido. Y si bien continúa siendo una zona fructífera en la rama agrícola, es opacada por las tenebrosas historias que rodean sus llanuras. Algunos aseguran que el pueblo está embrujado, que cosas terribles sucedieron en el pasado y que no han podido sucumbir en el tiempo. Otros dicen que de sus profundos lagos vierte la sangre indígena masacrada por los conquistadores. Tal vez esa es la razón por la que muchos creen que en las noches de luna clara, las almas de los diaguitas se ven reflejadas como sombras a los pies del monte andino. ¿Estas afirmaciones son ciertas? Pues no lo sé. Solo puedo asegurar que los esterillos es un sitio perdido en el olvido. Un punto donde el misterio y los enigmas son difíciles de explicar. Un lugar considerado por muchos historiadores como el verdadero pueblo fantasma. Decidí viajar al sitio apenas me enteré de su existencia. No tenía idea con qué me iba a encontrar, pero mi escepticismo me mantenía en cordura. Es que sinceramente no era de los más creyentes si hablamos de lo paranormal. Viajé por horas en un omnibus de mala muerte, transitando carreteras llenas de curvas y senderos con hojarasca y otros desechos propios del bosque. Hasta que finalmente logré arribar a una deshabitada estación, ubicada a 50 kilómetros de aquel lugar. ¿Por qué es tan lejos de los esterillos? Le pregunté a la única persona que me acompañaba en el micro. Hace años que ninguna unidad se acerca a ese maldito pueblo. No comprendo la razón de tu visita por aquí, pero cosas muy malas le suceden a las personas que llegan a él. Si tienes la oportunidad de no bajar del omnibus y regresar a casa, hazlo, no te cobraré el pasaje de regreso. Respondió con seriedad el chofer, pero demasiados kilómetros había recorrido para hacerle caso. Así que descendí del bus y quedé varado solo en aquella vieja estación. Comencé a caminar sus pasillos y realmente noté que se encontraban vacíos. Había sectores sin electricidad y otros con claros problemas de circuitos. A pesar de ello, logré salir de la terminal y continué el viaje por la arapienta carretera para intentar llegar a mi destino. De camino estaba tan fuerte el sol, que después de hacer algunos kilómetros, preferí sentarme bajo la sombra de un frondoso árbol. Allí estuvo unos 40 minutos y en todo ese lapso ni una sola alma transitó por la zona. Ni siquiera un camión de carga, una diligencia, nadie. Entonces junté coraje, me tomé el último sorbo de agua que le quedaba a mi cantimplora y continué con mi travesía hacia el pueblo. Prefería soportar los cuarenta y pico de grados sobre mi cuerpo antes de ser sorprendido por la oscura noche. Luego de casi tres horas de viaje, logré observar un pequeño asentadero a un costado del camino. El lugar parecía abandonado, pero noté que un poco más allá de su ubicación, sobre una periferia, podía verse una gran cantidad de sembradíos y corrales repletos de cabras andinas. Una vez que llegué a esa estancia, me percaté de un tumulto de personas, las cuales parecían estar trabajando en un aserradero. Así que sin dudarlo abrí la reja hecha de viejas tablas. Y mientras me disponía a ingresar, dos robustos pastores alemanes comenzaron a ladrarme. Esto alertó a uno de los capataces, quien algo desconfiado se acercó a hablarme. Atila, Hércules, quietos. Señor, ¿qué necesita? Disculpe, mi nombre es Raúl Ferrarracho. Vengo de la capital. Sucedió que el omnibus me dejó en otra estación. Vengo desde hace horas caminando. El paisano me miró con recelo, aunque de todas formas, sacó una cantimplora de su bolso de cuero y la lanzó hacia mis manos. Échale un trago, se va a deshidratar, y eso no es nada bueno. Gracias, le agradezco. En realidad estoy buscando un lugar donde hospedarme y comprar algo de comida. Al oírme, el hombre estalló en una sola carcajada, mientras yo no comprendía la razón de esta. Disculpe, ¿acaso dije algo gracioso? Señor Ferracho, ¿usted qué hace acá? Se lo pregunto francamente y sin pelos en la lengua. Le acabo de decir, vengo de excursión al pueblo. ¿Escucharon, muchachos? Tenemos un turista. Escúcheme, caballero. He sido muy cordial con usted, y la verdad no entiendo todas esas risotadas burlescas que hacen mi presencia. El capataz se escuchaba atentamente, pero de igual manera continuaba esbozando una socarrona sonrisa frente a mi cara. Basta, maldito polerino, grité enojado. El hombre al oírme cambió drásticamente su rostro jovial a uno bastante serio. Se acercó, quitó de sus manos su cantimplora y por lo bajo me susurró. Agradece que te di agua de beber. Ahora junta tus mugrosas cosas y lárgate de mi pueblo iluso infeliz. ¿Acaso eres el dueño de los esterillos? ¿El aguacil del pueblo? Por lo que veo no eres más que un simple capataz de campo. ¿Quién te crees para hablarme así, campesino? Haz lo que quieras, inútil, pero no acudas a nosotros cuando las papas quemen. Mira que aquí no vas a encontrar ninguna habitación cinco estrellas, chico de la ciudad. Tranquilo, poblerino. Créeme que al último lugar que pediría ayuda es a ustedes. Buenas tardes. Adiós, mi buen hombre. Ah, trata de hallar un lugar en donde dormir. Mira que las noches por aquí no son como en tu ciudad. Sí, sí, como digas. Apuesto que en tu vida has visitado una, ridículo. Murmuré por lo bajo, mientras me retiraba bastante enfadado. Continué caminando, hasta darme cuenta de que los esterillos parecían no tener habitantes, o al menos los pocos que quedaban se encontraban sobre su periferia. Eso me resultó raro, aunque pensándolo bien, ¿quién querría vivir en un pueblo del que todos hablan pestes? Así que le resté importancia y seguí mi viaje. De repente me topé con una antigua capilla abandonada, donde pude notar a un párroco de larga túnica amarronada parado en su entrada. Elevé mi mano para que el sacerdote pudiera verme, pero no fue así. Al hacerlo, se dio media vuelta y se internó en el interior de la capilla. Realmente parecía escapar de mi presencia. Apresuré mis pasos para alcanzarlo, ya que él había dejado la puerta del templo entreabierta. Pero una vez que logré ingresar, algo aún más extraño sucedió. El lugar estaba iluminado por decenas de antorchas, y un séquito de peregrinos se encontraban orando en ella. Sentí algo de pudor, pues todos ellos de inmediato se voltearon a mirarme. Además, al ver sus rostros y aquella extraña vestimenta que utilizaban, terminé asustándome un poco. Es que realmente parecían integrantes de una secta. En cierto modo, intenté retroceder mis pasos y salir de la capilla, pero de sopetón las pesadas puertas de roble estallaron con fuerza a mis espaldas. Al presenciar la situación quedé petrificado, pues las mismas habían cerrado con tanta violencia que podía asegurar que fueron arrancadas del marco. Pero al girar y observar, allí no había absolutamente nada. Es más, las mismas estaban abiertas. ¿Quieres irte? Hazlo, nadie te lo impide. Retumbó de la nada, una ronca voz desde el altar. ¿Quién eres? ¿Qué es todo esto? Pues me llamo Bernardo Eliseo, y estamos en mi congregación. Por un momento creí que nadie habitaba en este pueblo. ¿Usted puede ayudarme? Necesito un lugar donde pasar la noche. ¿Solo una noche? Aún no lo tengo decidido. ¿Puede darme una mano, padre? Ay, Raúl, Raúl, Raúl. Siempre tan altanero para pedir las cosas. ¿Qué? ¿Cómo sabe mi nombre? ¿Me conoce? Altanero y bastante inocente. El cóctel perfecto. Me cansé. ¿Quién se supone que es usted? Grité nervioso, pero el padre no respondió. Caminé temerosamente hacia el altar ante las penetrantes miradas de los peregrinos. Sentía mi cuerpo pesado, y a cada paso me notaba más aterrado. De repente, de uno de los bancos de madera, una niña se levantó y se colocó frente a mí. Oye, hasta un lado. Le murmuré, pero ella no dijo ni una sola palabra. Ninita, necesito avanzar. ¿Puedes correrte? Volví a decirle, pero ella otra vez no dijo nada. Muévete, carajo, grité ofuscado, mientras de un fuerte sacudó en la corrida el camino. Pero en ese momento, fue el sacerdote quien levitando emergió de las sombras, y tomándome del cuello me lanzó contra la pared del templo. Allí realmente pude ver su rostro en plenitud, el cual parecía estar en descomposición, con una gran cicatriz del lado izquierdo. Eso generaba que la piel se desprenda de su propia carne. Dios mío, ese hombre estaba podrido. Vete de mi iglesia, Raúl, no eres bienvenido. Ahora sal y comprueba tú mismo la verdadera belleza de los esterillos. Fuera de aquí, exclamó el lente, mientras me lanzaba con fuerza por el pórtico de la capilla. No obstante, segundos antes de salir volando, pudo observar que ninguno de los peregrinos, incluyendo la niña, tenían rostros. En su lugar poseían un enorme hoyo negro del cual brotaba sangre. Realmente verlos era una escena macabra. Mi cuerpo golpeó pesadamente contra el tronco de un gran árbol, mientras que a duras penas logré estabilizar mis piernas para poder pararme. El dolor corporal era impresionante. En ese lapso no comprendía nada. Solo esperaba el instante específico en el cual mi mente finalmente pudiera despertar de ese maldito sueño. Es que nada de lo sucedido tenía sentido. Comencé a caminar en dirección sudeste. Quería regresar lo más pronto posible a la carretera y así poder huir de los esterillos. Pero algo andaba mal. Podía percibirlo con claridad en el aire. Entonces, sin perder tiempo continué mi caminata por un extraño sendero, el cual se veía muy diferente a lo que anteriormente estaba. Era raro, pero a pesar de ello jamás logré percatarme de cómo la oscuridad había ganado terreno sobre el pueblo. Y cuando menos lo pensé, la noche cayó a mis espaldas. Encima un viento helado comenzó a descender de las montañas. Parecía una locura lo que estaba sucediendo. Yo no entendía cómo podía variar tanto la temperatura de un minuto a otro. La verdad era todo rarísimo. Sin embargo, no me detuve y seguí intentando escapar de aquel maldito poblado. Hasta que finalmente volví a pasar por la misma estancia donde había tenido el altercado con el capataz. Sin pensarlo dos veces abrí la reja. Aunque precavido, esta vez tomé un palo de sauce por si los canes volvían a atacarme. Pero extrañamente ellos esta vez no aparecieron, tampoco el paisano. En realidad nadie. El aserradero parecía abandonado. Sinceramente no entendía con claridad lo que estaba pasando. No obstante, me adentré a la estancia y continué inspeccionando. Realmente el sitio se asemejaba más a un desarmadero que a una carpintería. Parecía un lugar muerto, sin vida. De pronto, al rodear toda la casa, noté la presencia de un anciano sentado sobre una roca al lado de un árbol. Me acerqué con sigilo, no sentía temor. Pero extrañamente me dolían demasía el cuerpo. Señor, señor. Busco el capatazo al patrón del aserradero. ¿Usted me puede indicar dónde encontrarlo? El hombre me respondió sin antes lanzar una tremenda carcajada. Sí, hombre. Puedo indicarle dónde están. Lo único es que no sé cómo hará para hablar con ellos. ¿Por qué dice usted eso? Pues simple. ¿Ve aquel cerro? Sí. Bien. A los pies de aquella montaña descansan los restos de los dueños de esta finca y de casi todos los habitantes de este maldito infierno. ¿Qué locuras dice, abuelo? Hoy por la tarde hablé con el capataz de esta estancia. Dudo mucho que esté sepultado en aquella montaña. ¿En serio me llama abuelo? Es ironía, ¿verdad? Mire, vegestorio, necesito irme de esta pocilga. Llegué hoy por la tarde caminando desde esa dirección. Pero me resulta extraño ver que la carretera que estaba situada allí ahora no lo está. ¿Puede ayudarme? ¿Sabe usted qué pueblo es este, no? Los esterillos. Bueno, sí, lo que queda de él. Aquí los españoles asesinaron a muchos aborígenes. Estos suelos están malditos por la sangre de Aguita. Existió un sacerdote jesuita que hace más de 500 años pactó con el mismísimo diablo. Este abominable hombre sacrificaba niños y mujeres para ofrecerlos como ofrenda. Desgraciadamente, este monstruo tenía un séquito de creyentes hispanos que sentían idolatría por él y lo seguían a todos lados. No obstante, una noche de luna llena, fue atacado por su misma sangre. El capitán Gervasio Alcorcel García, un joven realista español, quien luego de descubrir las atrocidades que el enfermo párroco realizaba, decidió hacer justicia por mano propia. Aunque el resultado no fue el que esperaba. Al perseguir al jesuita por las montañas, éste logró escabullirse y escapar para terminar atrincherado en su propia capilla. Alcorcel García logró adentrarse en el templo, pero lo cayó allí fue solo morbo y terror. Decenas de seguidores de sacerdote masacrados de la misma forma. A todos le habían arrancado el rostro. Cuentan que el capitán caminó unos pasos y encontró en un sótano a ese monstruo rebanando el rostro de una inocente niña. Ese desgraciado se comía las caras de sus púditos en honor a Satán. Alcorcel García sintió tanta impotencia que intentó decapitar con su espada al cura, pero éste alcanzó a esquivarlo y la hoja de sable la arrancó parte de su rostro. La historia narra que Gervasio jamás logró salir de esa iglesia. Y a pesar de que ha sido restaurada con el pasar de los años, nunca nadie debería entrar allí. Principalmente en las noches. Créame que quien lo hace jamás vuelva a salir de ella, tal cual le sucedió al capitán Alcorcel García. Dígame, ¿acaso ese sacerdote se llamaba Bernardo Eliseo? Así es. ¿Conocía la historia, señor? Al oír su respuesta quedé anonadado. No podía ser, debía ser una pesadilla. Escúcheme, anciano. ¿Y si alguien logra salir de esa capilla? ¿O si el fantasma del jesuita perdona una vida dejando que huya? Ahora lo comprendo. ¿Sabes una cosa, turista? Esa iglesia fue creada por el mismísimo diablo, para decirlo de manera coloquial. Es una sucursal del infierno en el mundo de los vivos. Nadie que haya entrado sale con vida. Y que se entienda como lo digo, no siempre morir es la muerte, abuelito. ¿Por qué me llama así, anciano? ¿Quién es usted? Soy el último habitante de los esterillos. Soy el único que jamás ingresó a la iglesia. Todos los demás lo hicieron y nunca salieron de allí. ¿Acaso no me dijo que están enterrados al pie del cerro? Solo yacen sepultadas sus pertenencias, abuelo. Me tocó enterrar muchas cosas de valor y sentimentales. Por eso me conocen como el sepultero. Deje de llamarme abuelo, ¿por qué lo hace? Te dije que Bernardo Eliseo te quita la vida, ¿verdad? ¿En qué año crees que estás? Pues en julio del 2022. ¿Qué carajos tienen que ver las fechas aquí? Te compadezco, tan joven. Basta, maldito esquizofrénico. Mejor me iré de aquí. Gracias por nada, viejo loco. Oye, solo un consejo. No te asustes al verte reflejado en un espejo. Luego de escuchar los delirios del anciano, continué mi andar hasta llegar a una gasolinera abandonada. Por obviedad, toda la comida ya estaba en mal estado. Realmente me encontraba molesto y encima cada vez más me dolía el cuerpo. Me senté en un banco al lado de una gomería. Allí había un viejo almanaque donde posaba desnuda una modelo de enormes atributos. Aunque eso no fue lo que llamó mi atención, sino la fecha de ese calendario. En el mismo podía leerse. Octubre de 2072. Asustado intenté levantarme, a pesar de que me costó logré hacerlo. Luego caminé desesperado hacia la zona de baños y cuando finalmente pude ingresar a uno de ellos, me topé con mi verdadera realidad frente al espejo. Ese joven que supo arribar a los esterillos, ahora se había convertido en un decrépito y avejentado anciano, el cual estaba a punto de morir. Sinceramente no lo podía creer, maldito sacerdote. Hubiese preferido no salir más de su satánica iglesia, a que me quite todos los años de mi vida. Hola amantes del terror, espero que hayan tenido una excelente y muy bonita semana. En esta sección de saludos le quiero mandar a Richard Suárez, Peter Vásquez, William Zarate y al usuario que se tiene puesto el nombre, soy Miki. Muchas gracias por escucharnos. Por otra parte, quiero agradecerles a todas aquellas personas que se toman el tiempo de escuchar los relatos. No olviden suscribirse para poder disfrutar de más historias. De igual forma, compartirlo con sus amigos para que esta comunidad siga creciendo. Denle like y de nueva cuenta, muchas gracias por el apoyo.